El Espíritu Santo El Espíritu Santo Nada te curde, nada te espalde, tiene a Dios que ni nada le falta. Nada se pasa, Dios no se muda, con la paciencia todo lo alcanza. Nada te curde, nada te espalde, tiene a Dios que ni nada le falta. Nada te curde, nada te espalde, tiene a Dios que ni nada le falta. Nada te curde, nada te espalde, tiene a Dios que ni nada le falta. Nada te curde, nada te espalde, tiene a Dios que ni nada le falta. Nada te curde, nada te espalde, tiene a Dios que ni nada le falta. Nada te curde, nada te espalde, tiene a Dios que ni nada le falta. Nada te curde, nada te curde, nada te espalde, tiene a Dios que ni nada le falta. Nada te curde, nada te espalde, tiene a Dios que ni nada le falta. Nada te curde, nada te espalde, tiene a Dios que ni nada le falta. Nada te espalde, tiene a Dios que ni nada le falta.